Y ahí va el cantante internacional Efraín Laime Para R.I.R. Internacional Hoy estoy aquí, mañana me voy Si estoy feliz, porque ya me voy Todo se acabó, todo terminó Mucho he llorado, tanto he sufrido ¿A dónde iré? No lo sé Si Dios sabe de mí, de mi vida, ¿qué será? Tal vez volveré, no lo sé Si Dios sabe de mí, de mi vida, ¿qué será? Ya nadie sabrá nada de mí Nadie sabrá qué rumbo he tomado Menos el destino Ese destino incierto que me depara La vida y el mundo es así, señores ¿Qué podemos hacer? La vida es así Hoy estoy aquí, mañana me voy Si estoy feliz, porque ya me voy Todo se acabó, todo terminó Mucho he llorado, tanto he sufrido ¿A dónde iré? No lo sé Si Dios sabe de mí, de mi vida, ¿qué será? Tal vez volveré, no lo sé Si Dios sabe de mí, de mi vida, ¿qué será? Tal vez volveré, no lo sé ¿A dónde iré? No lo sé Si Dios sabe de mí, de mi vida, ¿qué será? Tal vez volveré, no lo sé Solo Dios sabe de mí, de mi vida, ¿qué será? Quizá vueltécita, vueltécita Y llora vueltécita, vueltécita, señores Y nos vamos por Minas la Rinconada Candra, bailan, tauta, ananea Manditos arriba, manditos arriba, manditos arriba Gira, gira, Efraín Gira, gira, Efraín Así Desde el hermoso pueblo de Capice Codima Mo, Pono Llega El Internacional Efraín Leime Y los brillantes Del ritmo Gózalo, 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 gózalo Ay, mi cholita y margarita Provincianita y margarita Ay, mi cholita y margarita Provincianita y margarita Ay, si hay chuta y margarita Caparrustito y que margarita Ay, si hay chuta y margarita Yo estoy de que pone margarita Cundan tuta y pone margarita Ay, si hay chuta y margarita Takito sui, margarita Y cu natuta y pone margarita Takito sui, margarita Un natuta y pone margarita Tu sui, tu sui Cholita bonita Oye Margarita Siguita Kiwi Siguita Kiwi Sígueme, sígueme, sígueme Y para todas las mujeres bonitas Te pudo Caglamo que guarequipa Wepa, wepa, wepa Así Munaco banquichu margaritai Munayokunay paja y viditai Munaco banquichu margaritai Munayokunay paja y viditai Taquito si margaritai Conan tu tapones margaritai Taquito si margaritai Conan tu tapones margaritai Munaco banquichu margaritai Munayokunay paja y viditai Munaco banquichu margaritai Munayokunay paja y viditai Ay say chuta y margaritai Gustitiki poni margaritai Ay say chuta y margaritai Pa pa gustitiki margaritai ¿Y qué dice Raimundo su casicona y hermosa? Todos cantaremos margaritai Todos bailaremos margaritai Todos cantaremos margaritai Todos bailaremos margaritai Taquito si margaritai Conan tu tapones margaritai Taquito si margaritai Conan tu tapones margaritai Todos cantaremos margaritai Todos bailaremos margaritai Todos cantaremos margaritai Todos bailaremos margaritai Ay say chuta y margaritai Pa pa gustitiki margaritai Ay say chuta y margaritai Bailaremos, gozaremos, gozaremos, brindaremos Margarita R.I.R. Internacional, Sixto Fernández, IAC Estudios, Juliaca, Juliaca, Yogeri Y aquí está, Efraín Loime, y los brillantes del ritmo Llega, llega, desde Corima, mi tierra bendita que me dio nacer Mis paisanos de Tilari, mis hermanos boheños Gracias por ese cariño, millones de gracias armados R.I.R. Producciones Es lo que vamos a hacer, siempre discutimos ¿A dónde iremos a parar? Que no nos comprendemos, los problemas se agrandan más Y nada coincidimos, no podemos disimular Que todo está perfecto No tengo otro amor, solo me canse de amarte Lo nuestro se terminó, ya no tienes solución No existe otro amor, solo eres la culpable Lo nuestro se terminó, ya no tienes solución En vano intentamos ser felices En vano intentamos ser felices Soledad 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 Arribita Arribita ¿Qué es lo que vamos a hacer, siempre discutimos ¿A dónde iremos a parar? Que no nos comprendemos, los problemas se agrandan más Y nada coincidimos Y nada coincidimos, no podemos disimular Que todo está perfecto No tengo otro amor, solo me canse de amarte Lo nuestro se terminó, ya no tienes solución No existe otro amor, solo eres la culpable Lo nuestro se terminó, ya no tienes solución Y para mi gran amigo Julio César Puma Es tu sentimiento hecho cariño Es tu sentimiento hecho cariño Y para mi gran amigo Julio César Puma Es tu sentimiento hecho cariño No tengo otro amor, solo me canse de amarte Lo nuestro se terminó, ya no tienes solución No existe otro amor, solo eres la culpable Lo nuestro se terminó, ya no tienes solución Y otra voltecita para allá Y otra voltecita para aquí Y otra voltecita para allá Y otra voltecita para allá Puro ritmo, puro sabor Puro ritmo, puro sabor Puro ritmo, puro sabor Efraín Leime Recorre todo el Perú Y Latinoamérica